¡Escelancia! Hola, como le mola Rafa Ir al baño con vistas de montaña Ayer o hoy Todo pasaría en el vídeo Una hora veinte De entrenamiento Llevamos dos subidas Y vamos A por la tercera Yo creo que vamos bien Para hacer las tres horas Pero como es la primera vez No tenemos Muchas referencias Como lo repetiremos más veces Pues ya las próximas veces No vamos ahí Pero encima me llevan ahí Con el gancho Que no puedo casi Ni grabar Pero a ver qué tal Yo calculo ahora Que tenemos que llegar A la siguiente cima En dos horas Y tenemos ahora más o menos Un trozo O unos kilómetros de barranco Y un kilómetro de subida Y hora y media Yo creo que sí Pero Y de sensaciones y de ritmo bien A ver qué tal Ya lo sabéis Cuatro veces Este circuito Es el objetivo De la CCC Lo malo Esto es más técnico Hace más calor Y en la CCC Es menos técnico Y hace Mejor temperatura Entonces una cosa Compensa a otra También aquí Es más difícil Porque es tipo Rompepiernas Y ahí en el Mont Blanc Son Seis subidas Y seis bajadas También mucho más fácil Porque coges el ritmo Pero en fin Vamos a ver qué tal Ojo Que nos hemos encontrado Aquí a Doñate Miradlo Con un botellín En la mano A lo Kilian Y nada Y le dice Rubén ¿Qué? ¿Con un botellín? Y dice nada Sí Hemos venido solo Para un par de horas Y con medio botellín Me sobra Eh Doñate Ahí está Sí, sí Dos horitas Baja intensidad Ya está Por experiencia Sabemos que vamos a jugar Vale Doñate es de los orígenes Del Green Power Eh Que era vecino mío ¿O no? Sí, sí Pero vecino, vecino Ahí en Valencia Y ahí está Y sigue Y nosotros Aquí Que vamos Hasta ahí arriba Yo creo que vamos bien de tiempo Porque tenemos Ahora mismo Llevamos Hay que subir ahí En dos horas Y media Como mucho Habría que subir En dos veinticinco Lo ideal Porque luego falta La bajadita La zona de la cima Y la zona final Pero en fin Tres horas Tres cinco Lo damos como muy aprobado A ver qué sale Hombre Si bajamos de tres Ya lo abordamos Pero Aquí el pobre Rafa Ya creo que está marcando La reserva Pero ahí está aguantando Y Rubén Que viene de hacer El Baidaran En treinta y dos horas Sobrado Sin sudar Pero vamos bien Yo he notado Un mogollón de mejoría La semana después de De hacerlo De majadilla La majadilla La maratón También Después de esa maratón Descansamos un poco De compes Y ha venido La supercompensación De golpe Y súper bien Dos horas Dieciocho Un pelín justo Pero Pero vamos Vamos Quedan nada Repechos Dos veintinueve Ahí estamos A Rafa Lo hemos engañado Hoy Esto es referencia A la fresca Y veis lo que decía Con los botellines He hecho la bronca A la gente Lo digo en los vídeos Y luego vienes aquí Y te ves a Doñate Un entrenamiento De dos horas A treinta y pico grados Con un botellín Luego la gente dice Es que me he lesionado Es que No voy bien Estoy cansado Normal Nosotros hoy Yo voy a parar la fuente A recargar agua Y no hemos parado Y ya vamos Con la boca seca Todos ¿O no? No Un camino de tierra Sí Pero vamos Hoy es la referencia A ver que hacemos De tiempo Y la semana que viene Vendremos un día Con clavelito A silbar Que ya tiene ganas Y le sacamos los ojos A ver si sufre un poco Que está Está demasiado subido Ahí ya Clavelito Ya Ahí vamos a tener que ir A quitarle los segmentos Otra vez Primera parte de la bajada Y aquí vamos esperando Al pobre Rafa No sé lo que pasa últimamente Que vídeo que hago Persona que reviento Cuando no es uno Rafa Hoy te ha tocado a ti Claro Yo os prometo Que voy suave Vamos rollo trekking No voy A petar a nadie Vamos rollo en trenes Subir andando Bajar al trote Pero se ve que los hemos pillado Cansados Hombre Rubén va sobrado Eso y Rubén Lleva una hora más El viernes Porque no lo grabé Y va empetado Ayer ya lo visteis en el grupo Pidiéndola ahora Hoy el pobre Rafa Luego la gente No quiere caer conmigo Menos mal que en el green Son muchos Y se les va olvidando Pero Que encima nos quiere regalar Una caída Pero nada Ya veréis Las pulsaciones Ahora vamos A 130 Nada de relax Bajando Sin sufrir Pensad que si este ritmo Lo tenemos que aguantar Cuatro veces Pues hoy no podemos ir ahogados Porque si haces una vuelta Y vas petado Imagínate dar cuatro vueltas Y ahí vamos Como veis El terreno es que es muy técnico Pero Vamos bien Vamos bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver pero último bueno último repechín ya para arriba queda 2 y 3 kilómetros y medio de bajada más o menos hasta el pueblo y luego uno hasta el coche por mi parte las sensaciones hoy súper bien echa un poco de falta beber más agua ahora pararemos en la fuente pero sensaciones buenas eso sí el madrugar me cuesta mogollón lo que peor llevo voy a tener que hacer como enzo a las 8 a dormir vale estamos cargados litro y medio y litro y medio que llevamos pues tres litros vale a un litro la hora tres horas ahora así que haremos menos de tres diez tres tres cinco no tres siete tres ocho por ahí fresco rutas de verano sol y playa aquí en la calderona vamos ya para allá vale ya hemos terminado tres cero nueve tú qué ahí y mirad aquí viene jose jornet con su mochila soy con mochila y agua y ahorita hay mina fresco ahí 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 así se hace con con su mochila y con su agua pienso sobrado y la cari también bueno tres nueve al final fresco para la otra vuelta no rafa tres vueltas más y ya tienes la cdc tres veces lo de hoy y ya está no hay mucho más y ya está y ya está y ya está y ya está Gracias.